El elenco completo de Herencia de Amor está festejando los primeros 100 capítulos de esta novela de Telefem, que realmente es un éxito, y nosotros, como no podía ser de otra manera, nos vamos a sumar a este festejo. Espero que me preparen una copa de champagne. Felices con el... como está corriendo la novela, 100 capítulos, realmente muy bien, ¿no? La verdad que muy contento, lindo, la novela está en un muy buen momento. Estoy feliz porque, aparte que esté trabajando solo en la novela, y que venga algún equivocado y está como trabaja, es bueno. No voy a aclarar que el más crítico de todos es él, así que sí, la verdad es que sí, es muy crítico. Pero está buenísimo porque si no, sería todo muy fácil y hay que respetar esta profesión y yo hago eso. Así que la presión más grande para mí es demostrárselo a él. Bueno, Martín, felicitaciones. 100 programas, como dice acá el banner, de Herencia de Amor. La verdad, muy felices, muy felices, pasándola bien, con una gran historia. Me parece que hay un gran elenco también. Digamos que todo se está haciendo con muchísima pasión, todo el mundo, hay un buen equipo, buen equipo técnico. La verdad que estamos pasándola a bárbaro. Es más lindo, más divertido hacer un malo, ¿no? Que un galán, ponele. ¿Sabés que esto, lo que tiene muy divertido este personaje? Que no es solo un malo, digamos, que va mutando y que por momentos es muy malo, por momentos no es tan malo. Y eso me resultó muy interesante de movida. Me parece que ahí es donde hay un gran acierto de Quique y los autores, Quique Estebanés, y Telefe, que apostó a este proyecto de movida. Y a mí me llena de orgullo estar participando, y es un honor para mí, estar participando de una novela con tanto éxito. Bueno, 100 programas de Herencia de Amor, 100 capítulos, amerita por lo menos un brindis y un bailongo. La verdad que estoy re contenta. Estamos muy felices de venir a festejar. Estábamos esperando este momento. Llegamos hasta los 100. Nos está yendo súper bien. Nos llevamos bien. Estamos muy contentos. Bueno, pero la novela está pasando un momento impresionante. Fue creciendo desde que arrancó. Y ahora está como un momento en que todas las historias no se sabe qué va a pasar. Sí, está todo a punto de explotar. ¿Viste? Sí, la verdad que estamos en un momento muy intenso. Todos los personajes están viviendo un momento... Yo me estoy por casar con el galán. Acá, con el guía, con Olivera. Sí, estoy como loca. Es que es un malo, el intendente. Él es un malo. Yo ahora estoy buenísima, así que es muy divertido. Bueno, felicitaciones. 100 programas de Herencia. Contenta. Estoy reconozcada. Feliz, ¿eh? Feliz, feliz. Siempre defendiste a muerte desde el comienzo con la camiseta de Herencia. Me pasa con todo lo que emprendo, en realidad. Cuando tomo una decisión y elijo hacer algo, voy a fondo. Amor tuyo con el personaje de Seba. Está bueno. Está bueno. Son los dos personajes más puros que tiene la novela y eso hace que la gente se enamore de esa pareja y que la sigan a muerte. ¿Qué te dicen? ¿Qué te devuelven? Seguro que sos un amor. Yo sé, aunque no te conozcas, sé que sos divina. Porque veo la novela, digo, pobre las que hacen de malas. Pobres. Feliz, me imagino, ¿no? 100 capítulos. Siempre fue creyendo la novela. La verdad que la gente los está siguiendo a full. La gente se va enganchando cada vez más y escucho y veo la repercusión en la calle. Es impresionante. Yo estoy feliz. Seba, en el trabajo todo perfecto y en la familia también. Está Ivana embarazada nuevamente. Está embarazada ya casi cuatro meses. Estamos felices, felices. Se enteraron al mes y pico, ahí al toque, fue el test de embarazo. No quisimos decir nada hasta que pasen tres meses porque, qué sé yo, no, es algo muy privado y está bueno mantenerlo en secreto hasta que... Hasta los tres meses, claro. Hasta los mínimos tres meses, sí. ¿Saben el sexo todavía muy pronto, no? Sí, sí, es un varoncito. ¿Eso se sabe? Sí, sí, sí. El otro día le dimos, sí. ¿El pirulo? ¿Qué me dijo el... ¿Viene bien? El ecógrafo. Me dijo, viene bien. ¿Están explicando a Francesca que viene un hermanito? Sí, hice una fotografía el otro día, lo saludaba a Francesca, le decía hola. Le daba besos a la mamá en la panza. Lo impresionante. Bueno, felicitaciones por los 100, ¿eh? Muchas gracias, gracias por estar acá, muchas gracias.